Hicieron 180 inspecciones, hubo 9 infracciones y 5 ceses preventivos o desalojos y clausuras. Se actuó con la policía en conjunto, en muchos de ellos, y bueno, es parte de la prevención y de hacer cumplir el protocolo que está marcado. ¿Qué empezaron a constatar ustedes? ¿Que había fiestas? ¿Que había lugares de aglomeración de gente? Sí, digo, por las fiestas que empiezan en las redes unos días antes, bueno, hubo muchas que se pudo parar porque se habló con los organizadores, algún espectáculo que había en música en vivo que también se habló con los organizadores y se pudo dejar para más adelante. Y por otro lado, bueno, las fiestas que se empiezan a comunicar varios días antes, en algunos casos pudimos notificar y no se hicieron, en otros casos, ante denuncia se concurrió al lugar y se contrató. Algunos acataron y en forma inmediata pararon la actividad y en otros casos no. Y bueno, ahora está toda la parte jurídica para ver las acciones a tomar. ¿De qué estamos hablando? ¿De lugares constituidos o fiestas privadas? En algunos casos son negocios, comercios, y en otros casos son fiestas privadas en casas particulares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!